y señores que están bienvenidos aquí a la casa del rey este traigo este vídeo para que vean que acaba de empezar a nevar hace un rato y ya se está acumulando un poquito la nieve este así es que vamos a salir ahorita aquí con mi novia vamos a ir a comer pero miren chéquenla nada más ya hay nievecita hay que andar bien pero bien ya arreglados arreglas bien preparados se está cayendo poquita nieve pero como pueden ver este son apenas como unas no sé las 34 pulgadas pero está cayendo poquita más todavía a ver qué pasa muchos de ustedes no conocen la nieve bueno se imaginan que la nieve no es como la pintan y si es miren vamos a ver vamos a ver si enfócate enfócate miren la figura la figura de la nieve es exactamente como la dibujan lo que pasa es que si cae con otra nieve se junta y se pega y entonces ya no se empieza a derretir pero en sí si son si son bolitas esa a esta a este cuánto ha caído pues no ha caído mucho por aquí anduve vine a calentar la troca vamos a salir señores pero no ha caído mucha pero fíjese nada más este ahorita ojalá y que se acumule me encanta cuando cae nieve está cayendo más este ayer que estaba jugando un rato está mirando unos streams por ahí de aquí es donde grabo señores aquí aquí dentro lo lo está el computador a ver vamos a ver muy bien señores muy bien y andamos y andamos bien este pues así está este me gustaría traerles un vídeo de cómo se mira en el downtown en el centro de chicago este un amigo mío en facebook lo que lo acabo de poner él está trabajando hoy este y me gustó pero pues es quizás después se los traiga a pobrecitas miren estas las trocas son las que si se friegan no se friegan pero son las que me siento triste son es porque a veces que no las muevo pero es todo señores espero que les haya gustado y les traigo después es algo más este siempre manténganse muy muy abrigados ya traigo mis guantes también más que ahorita como ando grabando y este y también hay que traer sus botas hay que estar bien tapado su gorro este y es todo espero que les haya gustado y nos vemos después chao señores ya traigo mis guantes y y y y y Gracias.